Bueno, vamos a hacer una breve pausa para seguir deleitándonos con la música y los recuerdos del maestro Jaime R. Chavarría y nos vamos con música a esta pausa. ¡Gracias! Muchacha de mis amores, la que me robó la calma, la que yo llevo en el alba adornando mis canciones, oye cómo van diciendo las cuerdas de mi guitarra. Muchacha de mis amores, muchachita de mi alba, muchacha de mis amores, muchachita de mi alba. No son muchas las cantantes nuestras que se han atrevido a interpretar boleros como Leti. Anabella Arbeláez reconoce que es una especie de bicho raro, así dice ella, porque cuando sus amigas y sus amigos cantaban y escuchaban el rock en Cali, ella optó por el borero. Empecé con la música andina colombiana. Y es casualmente donde me acerco al maestro Jaime R. Chavarría, o más que acercarme a él, me acerco a sus hijos, a sus obras, a sus canciones. Y en todos los festivales de música andina colombiana siempre, siempre llevé esta canción durante mucho tiempo, fue una de las canciones especiales en mi repertorio. Ahí me enteré de cuál era el segundo nombre del maestro, que no era solo Jaime R. Chavarría, sino Jaime Rudecindo Chavarría. ¿Qué colombiano? No tiene la música del maestro en la sangre, en su memoria, en su recuerdo, en qué serenata. A los 18 años, que es cuando empiezo y digo, definitivamente yo quiero ser cantante. La gente me decía, esa voz suya es para un bolero. En su momento yo fui vista como bicho raro, por mis compañeras de colegio, incluso me decían, pues, mientras todos estaban oyendo roxito, yo estaba feliz, matada de la vida, oyendo un bolero o aprendiéndome un bolero. El bolero en Colombia de pronto no es el género que se caracterice por tener más intérpretes femeninas. Sin embargo, el público lo hay, es el público adulto, sí, es nuestros papás, incluso nuestros abuelos, sí, nosotros mismos, hablo de mi generación. Hay la posibilidad de que el bolero no solo subsista, sino que persista. Toda la vida nos enamoraremos. Esa es la conducta del ser humano. Y como dentro de esa misma conducta, ¿cómo no enamorarse con una serenata? Eso es algo que va a hacer que el bolero permanezca. Mientras haya amor, va a haber un bolero cogiéndose de la mano con el amor. Yo no sé, César, ella parece muy cierta, Anabela, de que el bolero va a sobrevivir. No sé si tú creas que puede sobrevivir. Bueno, sinceramente yo pienso que el bolero está en peligro de extinción. Hay que medirlo cuantitativamente. ¿Cuántos festivales en Latinoamérica han desaparecido, que lo celebraban antes? ¿No? Empezando por México, uno de los primeros cultores y de los grandes defensores del bolero. En nuestro país hay unas ciudades que han dejado de tener festivales del bolero. Pero hablemos de lo cotidiano. En lo cotidiano aquí teníamos hace unos 20 años en Bogotá, por lo menos media docena de emisoras, o dedicadas totalmente o parcialmente al bolero. Ahora... ¿Y quedan cuántas? Creo que hay una en Zipaquirá y otra acá. Queda una sola. Algo así. Eduardo, ¿cómo ve la situación? La perspectiva de supervivencia del bolero. Yo pienso que la música funciona a través de las nuevas generaciones y de la manera como ellos la expresan. Sí. Cuando decimos bolero, si nos atrevemos a decir que el bolero debe sonar igual al bolero de los años 50, 60, pues no va a sonar igual porque eso fue una época completamente distinta. Pero habrá nuevas versiones sobre esas melodías y sobre esas letras. Es más, para contar un pequeño anécdota, en el último disco de mi hijo Andrés, grabó una de las canciones más famosas de Agustín Lara, Amor de mis amores. Ah, mire. Si oímos la versión, digamos... Y Shakira también creo que en la película El amor en los tiempos del cólera. Exacto. Y entonces se hacen versiones, digamos, diferentes de canciones que fueron en su época un bolero tradicional y que hoy en día puede que no le suenen a los muchachos ni los llamen como boleros, ¿no? Pero ahí está la canción, que es lo que importa. Sí, le he tenido algún entusiasmo con lo... Sí, César, perdón. Perdón, Beatriz, pero el problema es que Andrés Cabas o Andrés Cepeda o Shakira pueden interpretar o componer boleros, pero no se los difunden, difunden otra parte de su obra, ¿no? Sí, eso iba a decir. Cristina Aguilera, que tiene una voz realmente sensacional y muy educada. Ella canta mucho contigo a la distancia, pero eso no es lo que coloca de su obra. ¿Le te ibas a decir algo, Pedro? Pues sí, que esa es una tarea que nos toca a los que estamos trabajando y cantando en los sitios, que nos toca, así como a los hermanos dejada difundir mucho la música colombiana, nos toca a cada cantante, pues ponernos nuevamente estos temas y hacer que con nuevas orquestaciones, con nuevos arreglos... Con nuevos arreglos. De pronto un poco más adornados, pues se sigan escuchando para que permanezcan. Así es. Bueno, ya vimos la faceta de músico enamorado y romántico de Jaime R. Chavarría, fallecido a los 86 años de edad, pero sus amigos también destacan otras facetas muy importantes, como la fundación de la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Asimpro, y su paso por el gobierno y la diplomacia. Fue un hombre que siempre apuntó a metas muy ambiciosas y muy importantes. Y estuvo trabajando bastante tiempo sin cobrar un solo pedo. Mira que el maestro fue el máximo exponente del profesionalismo en cada una de las cosas que hizo, tocando su piano, cantando, componiendo, escribiendo. Sus melodías son de las cosas más hermosas que yo pueda escuchar, como gobernador, como profesional, como ingeniero químico, como padre, como amigo, como hermano. Fue el mejor. Jaime R. fue gobernador de Antioquia en el gobierno del doctor Alfonso López Miquelsen. ¿Pero él no necesitaba estar por ahí en carteles ni en ninguna parte diciendo la gula no vota por mí? No, no, no. Realmente los gobernadores en esa época no eran elegidos popularmente ni había que hacer campañas políticas, sino que los ciudadanos que merecieran por sus conocimientos y por sus capacidades un puesto importante eran elegidos por el presidente. Él tuvo una columna Pensando Pensamientos que escribía y aparecía todos los domingos en el periódico El Espectador. Él sí participó muchísimo en la temática nacional, sobre todo en aquella época tan violenta de esta tierra. Él allí expuso pensamientos y posiciones muy importantes a nivel nacional y a nivel local. Diseñó pues toda la parte, la estructura de cómo recaudar los derechos de intérprete y los derechos de composición y los derechos de grabación. tenemos salud, tenemos unas regalías que no las teníamos. Él dio la vida por así, pero pues para él no había nada igual a eso y él vivía pendiente de sus músicos.